Bueno, te echo de ver que vienes esta, a ver si nos... Debe haber quemado, sabe cuando, pero se fue quemado. Si se ve quemado las armas. Ramas o no. ¿Para darle? No se... No se donde estamos, pero ahí estamos. Ramas o no. Ese son los palos lagos de que les llego la moto de allí. Hotel Rey. Clamas, 105 millas.